Buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Radio Jota. En este podcast vamos a hablar de una situación bastante entretenida a nivel social, político, económico de España. Concretamente vamos a hablar de Españistán y sus políticos. Tienen ustedes la libertad de pensar lo que quieran sobre el nombre del título. Pero la cuestión es que en el país donde yo resido, que es España, concretamente la zona de Cataluña, es histórico encontrarse con unos políticos que hacen literalmente lo que les da la gana. No cumplen las promesas electorales, no tienen ningún problema en jugar con las cloacas del Estado, no tienen ningún problema en tener actitudes mafiosas, no tienen problema alguno en apoyarse entre ellos, aunque supuestamente tengan ideales totalmente diferentes. Y vamos viendo con el tiempo además de que lo que tendría que haber sido una ventaja para la población, que ha sido el acabar con el bipartidismo del gobierno central, es decir, en muchos países el bipartidismo tiene una función de funcionar como un sistema binario, ¿no? O eliges uno o eliges el otro y cada cual tiene una manera diferente de enfocar el mundo, por decirlo así, ¿no? De cómo gobernar o cómo funcionar, etc. En algunos países esto no funciona, puesto que en realidad la frase o expresión para explicarlo mejor sería mismo perro con diferente collar. Eso significa que lo único que es es como cambiar la vestimenta, pero en realidad funcionan absolutamente igual. Por ejemplo, es típico que en el bipartidismo español un gobierno realizara, por ejemplo, la ley, la famosa ley ciudadana, la ley ciudadana, no recuerdo ahora, la ley de seguridad ciudadana era, en que se recortaban muchos derechos civiles y se daba un poder autoritario al Estado y esta ley fue hecha por el Partido Popular. Pasó el tiempo y acabó llegando el Partido Socialista, que dijo que derrogaría esta ley, la modificaría, etc. No solo no ha hecho eso, sino que ha creado excepciones y acepciones a esta legislación para amoldarla a sus intereses. Y esto es solo un ejemplo. Si vamos viendo desde los inicios de la democracia en este país, y me refiero después de la muerte de Franco y que empezara la transición, que fue hecha como el culo, todo hay que decirlo, vamos viendo que los diferentes gobiernos han sido continuistas con el trabajo anterior y parece que la gente, las personas, los ciudadanos que han votado estos partidos se olviden de que estos no han cumplido sus promesas electorales. Es decir, tenemos otros países en que cuando un partido no cumple el tanto por ciento de las promesas electorales a finales del primero o segundo año de mandato, convoca elecciones, hay dimisiones, hay cambios de gobierno, intentan saber el por qué esto no funciona o por qué no han sabido cumplir. Lo mismo pasa con casos de corrupción. Es sabido de que en los países del Mediterráneo, por lo que se ve, hay más corrupción que en países del norte de Europa o que la corrupción es mucho más reducida. Pero generalmente la corrupción tiene una serie de consecuencias para aquellos que cometen esa corrupción. Vemos además casos que aquí en España hacen dan risa, ¿no? Como un diputado de Reino Unido que utilizó la tarjeta que tenía como diputado para comprar unas chucherías y dimitió por hacer ese uso. Aquí no solo no vemos eso, sino que tenemos casos como lo que se conoce como puertas giratorias, en que un político que ha servido para una empresa privada, para darle beneficios económicos o estatales, como empresas de electricidad, de gas, energía, etcétera, luego estos mismos políticos cuando se retiran, primero que cobran un sueldo vitalicio y bastante elevado y encima lo pueden compaginar trabajando para un sector privado al can favorecido. Es decir, que alguien me lo explique porque lógica alguna no tiene. Luego tenemos otras cosas más ridículas aún. Por ejemplo, cómo puede ser que en una situación como la actual, en que la mayoría de representantes políticos no acuden a su puesto de trabajo, siguen cobrando dietas, siguen cobrando desplazamientos, siguen teniendo unos salarios altísimos. Es decir, lo único que están demostrando es que están desconectados de la realidad. Pero bueno, tal como les decía, España siempre se había formado a nivel del gobierno central en un bipartidismo de PP-PSOE-PP, PP-PSOE-PP. Y esto poco a poco se ha ido perfilando. Apareció un partido aquí en Cataluña que se llama Ciutadans, que acabó haciendo el gran salto, el gran salto, perdón, tengo problemas con las S, las Z y las Cs, un gran salto a la política nacional del gobierno central y acabó sirviendo con una especie de partido bisagra. Tuvo un éxito bastante elevado aquí en Cataluña, pero cuando hizo el salto nacional, primero tuvo un gran empuje y de golpe, ¿qué pasa? El haber demostrado que era un partido que no tenía un programa propio, sino que se iba moldando las situaciones y todo, lo convirtió en un partido bisagra que ha caído en desgracia. También tenemos al famoso Podemos, un partido que nació supuestamente de la desafección social en la época del 15M con todo el tema de la vivienda, las crisis, etcétera. Y para mí queda más que demostrado que es un partido hecho a través del propio establishment por tal de enfocar todo ese malestar social. Es decir, que curiosamente, cuando la población está más activa en contra del sistema, por decirlo así, aparece un partido y todas estas quejas y malestar social desaparece. Es un caso bastante inédito en este país. Finalmente, a medida que hay varias situaciones que generan malestar en la población, aparece un partido como Vox, que para mí es un partido fascista que no debería estar. Es decir, siendo realistas, todo lo que dicen es anticonstitucional al máximo y encima abogan por cosas que son totalmente ilegales. Pero eso ya es cosa de cada uno, ¿no? Esto ya veremos por dónde tira. Porque le va muy bien al gobierno central tener un partido así para encarrilar según qué cosas y tener controlada una parte de la población que no se siente identificada con el establishment, tal como lo conocemos, pero a pesar de ello lo pueden tener controlado porque este tipo de partidos, al igual que pasa con Podemos, les sirven para que esta población desafeccionada del sistema se vuelva a integrar por sí sola creyendo en una solución que no llega nunca. Y lo hemos visto ahora con la gran coalición que ha habido en el gobierno. Entonces, a ver, con todo esto lo que les quiero decir es que en países como este, acostumbrados a un bipartidismo político, cuando aparecen alternativas, estas alternativas se intentan integrar dentro de este bipartidismo, volverlos a enfocar en un bando u otro para dar esa imagen de confrontación irreal. Y así, tal como les digo, la población sigue estando controlada, sigue manteniéndose dentro del sistema, pero tienen la falsa sensación de que lo tienen todo controlado. Es decir, el propio ciudadano se siente representado de otra manera, lo de antes no funcionaba y lo nuevo puede tener alguna posibilidad, cuando en realidad muchas de las cosas nuevas siguen la misma línea de funcionamiento que la anterior. Por lo tanto, en resumen rápido, tenemos un país con un alto grado de corrupción que no tiene consecuencia alguna, en que cada vez más sube la abstención en las elecciones, cada vez que hay elecciones, cada vez vota menos gente. Que eso también es una cosa que se tendría que mirar. ¿Por qué hay un porcentaje tan elevado de abstención? ¿O de votos nulos? ¿O de votos en blanco? ¿Qué es lo que hace que estas personas no se sientan identificadas por el sistema? Yo, por ejemplo, decidí dejar de votar. Y decidí dejar de votar porque nadie que hay hoy día en el sistema público y político me representa. Por lo tanto, yo no puedo darle mis garantías, no puedo darle un sello, hay un talón en blanco, un talón en blanco, a alguien que después hará lo que le dé la gana y que se cree que yo la única vez que tengo un poder de decisión como ciudadana de este país es poniendo un sobre en una urna cada cuatro años. Y el resto de cosas no me incumben ni tengo ningún derecho de opinar ni de réplica. No lo veo normal. Es decir, algo está fallando en el sistema. Pero es un sistema que conviene mucho a unos políticos que les da prácticamente igual la población civil y lo demuestran cuando no es periodo electoral. Y resulta que cuando se acerca un periodo electoral son capaces de realizar acciones por la población que no han realizado en toda una legislatura. Y volvemos a lo mismo. Y estos mismos políticos no tienen problema en utilizar el aparato estatal para sus propios fines, para beneficio, para construcciones, para manipulaciones, para tener una actitud mafiosa y eso incluye prácticamente a todos los partidos. Y aquí, donde yo vivo, en Cataluña, pasa tres cuartos de lo mismo. Es decir, aquí tenemos aún la suerte que no estamos acostumbrados a un bipartidismo como tal, en votar blanco o negro. Sino que más bien sabemos que hay una serie de alternativas. Otra cosa es que están siguiendo una línea constantemente igual o lo que les decía en uno de los podcasts sobre la puta y la ramoneta, que es una cosa muy catalana. Y lo vemos prácticamente igual. Siempre se beneficia a unos en contra de otros. Ahora hacemos ver que nos peleamos, pero en realidad nos llevamos bien porque en realidad no queremos llegar a X, sino que queremos llegar a Y, pero así distraemos a la población. Y esto es una manera de funcionar que es muy constante en este país. Y vemos que la manipulación es vergonzosa. Es decir, tenemos a esos políticos que representan al pueblo y que su poder emana del pueblo, que han manipulado las instituciones, que han demostrado que no existe, por ejemplo, con el caso del Prusés catalá, no hay una separación de poderes real, que se siguen manteniendo unas instituciones al estilo de la anterior dictadura franquista y que encima no escuchan al pueblo. Es decir, les está dando absolutamente igual las necesidades reales del pueblo. Intentan crear distracciones cada vez más ridículas con tal de llegar a alguna parte. Y a pesar de ello no están dando unas soluciones reales. Y encima intentando meter miedo gracias a los medios de comunicación. Es lo que les decía precisamente en otro podcast. Todos los medios de comunicación de este país pueden tener una afiliación bipartidista, por decirlo así, irán más en una dirección en otra, pero al final todos acaban diciendo lo mismo. Y todos se enrocan en absolutamente lo mismo. Entonces, el ciudadano como tal llega a un punto que ¿qué papel tiene? Replantéselo. ¿Usted solo manda una vez cada cuatro años cuando pone un sobre en una urna? ¿Tiene usted que tener miedo a unos gobernantes que están demostrando que no tiene ningún interés en usted, ni en sus preocupaciones, ni en sus quehaceres diarios, ni en sus problemas como ciudadano? Porque lo estamos viendo. Y ahora encima se está utilizando la excusa del bicho para aún plantear nuevos miedos, nuevas restricciones, nuevos recortes sociales y de libertades civiles, pero intentando mantener el sistema a toda costa para que siga funcionando para lo que interesa, haciendo una chapuza que no sabemos hasta dónde va a llegar. Y en este país empieza a ser vergonzoso de que encima la gente justifique estas actuaciones, justifique la corrupción de unas porque los demás también lo tienen. No, pues que nadie tendría que tener corruptelas. No, es que es normal que un político haga X. No, es que no es nada normal. Es que Y también lo hace. Me da igual que lo haga Y. Ni X, ni Y, ni Z, ni A, ni B, ni C, ni D deberían hacerlo. Y se les tendría que castigar por ello. No hay una responsabilidad política real por parte de nuestros gobernantes cuando no cumplen promesas electorales, cuando hay corruptelas, cuando hay un funcionamiento mafioso, cuando se utilizan los propios órganos del Estado para favorecer intereses personales. Y si seguimos chumando cosas, vemos que esto no se acaba nunca y que parece no tener final. Entonces, es hora, quizá, de que reflexionemos todos hacia dónde estamos yendo, cómo se ha conformado este sistema y cómo puede ser que buena parte de la población no sea consciente que en vez de otorgar un talón en blanco a unos gobernantes que no se preocupan por él, es hora de exigirles responsabilidades reales de lo que está sucediendo. Bueno, esta es mi reflexión de este podcast. Como siempre, muchas gracias por escucharme. Que tengan una feliz tarde y un muy buen fin de semana. Gracias por ver el video.